Música Música Sus primeras horas aquí en Posada, cuéntenos estos primeros ensayos. Bueno, ayer tuvimos ensayo de escena con Concepción y Paz Terré. Durante toda la tarde, con los otros roles que son cantados por chicos de acá de Misiones. Todo muy bien. La verdad es que fue un día muy largo, muy intenso, donde más o menos tuvimos un seguimiento de todo el rol, desde la mañana hasta la noche. Y estuvo muy bien. Hoy tenemos el primer ensayo con orquesta, que bueno, me acabo de enterar que es la primera vez que abren el foso, que no se había usado nunca. Bueno, con todos los problemitas que trae eso de ajustes para que se escuche mejor, para que los instrumentistas estén cómodos. Pero bueno, es una gran, es una gran nueva. ¿Qué opinión le merece que se hagan estas grandes producciones fuera de la capital federal? Antes de tipo de espectáculos se traían de Buenos Aires y ahora se producen desde las provincias, como ocurre ahora aquí. No, eso es lo que debe ser. Si vienen cosas de Buenos Aires, todo bien, pero que sean coproducciones, básicamente, no. Pero me parece que lo que debe ser es que las provincias tengan sus propias producciones, como viene pasando. No solo acá, yo hice producciones en Salta, por ejemplo, hermosísimas, completamente realizadas allá, con gente, cantantes de Salta y todo. Y en otros lugares también, Córdoba, Tucumán. Yo creo que eso es lo que debe ser. Es un ejercicio y es darle trabajo a la gente que vive en la provincia y es así. Darío Shmung, tenor, invitado para esta superproducción de La Traviata que se va a llevar a cabo aquí en los próximos días de agosto. Bueno, cuéntenos de esta experiencia, de estar aquí en Misiones y de darle forma a esto que va a ser esta gran ópera. Bueno, buenos días a todos. Yo llegué anoche, la experiencia es muy reciente porque llegué anoche desde Buenos Aires. Y bueno, ahora tuvimos nuestro primer ensayo, la primera parte de nuestro primer ensayo. Bueno, ponernos de acuerdo con el director de orquesta, con los otros solistas, cantar por primera vez. Es un encuentro muy grato porque, bueno, con La Soprano no había cantado nunca. Nos conocemos hace muchísimos años, pero nunca habíamos cantado juntos. Y con Emilio Reyol, tampoco el maestro, tampoco habíamos tenido la oportunidad de cantar. Y bueno, estamos acá disfrutando mucho porque, bueno, está saliendo todo de maravilla en nuestro primer encuentro. Así que, bueno, ¿qué le dice su experiencia con respecto a este tipo de espectáculos? Que, bueno, para nosotros no es tan seguido, pero me imagino que usted ya tiene vasta experiencia en este ámbito. Bueno, en realidad, el Alfredo de Traviata es el rol que más canté en mi carrera. Llevo más de 50 funciones hechas. Y, bueno, es un disfrute para mí. Ahora podemos decir que lo disfruto. Y, bueno, conocer este monumental edificio complejo es fantástico porque, bueno, poder traer al público de acá de Posadas este espectáculo de Traviata, que es una ópera preciosa, que es una ópera que la gente va a poder disfrutar muchísimo. Y, bueno, ojalá que se repita, ojalá que se repita alguna otra cosa. Y, bueno, encantadísimo y muy feliz de estar acá.